Y después de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer es la segunda causa de muerte en nuestro país. Una enfermedad calificada como de alto impacto debido a su efecto en el individuo y su entorno cercano que ha motivado a la creación de un foro nacional en búsqueda de una estrategia para combatir esta enfermedad. Para ahondar en este tema, nos encontramos con la doctora Tania Alfaro, integrante de este foro nacional de cáncer. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muchas gracias. Bien. En primer lugar, ¿cuál es el objetivo de este foro nacional de cáncer? ¿Cómo opera? ¿Cuáles son sus objetivos? Este foro nacional surgió como una iniciativa que se implementó finalmente el año 2013 con el apoyo del Ministerio de Salud con el objetivo de generar una estrategia nacional de cáncer, una política global que no solo se tradujera en lo que hasta actualmente estaba funcionando que es un programa nacional de cáncer en el ministerio, que es de larga data, que ha tenido un montón de avances, pero que en realidad no ha abordado algunos aspectos que son esenciales para conformar una política nacional. ¿Cuáles son sus aspectos? Tienen que ver principalmente con involucrar a la sociedad en la participación de la generación de las iniciativas para enfrentar el cáncer y también respecto a temas relacionados con investigación y con poder generar evidencia a nivel nacional que permita tanto implementar como evaluar las medidas que se utilizan para combatir el cáncer. ¿Este programa del que hablas tú, vigente, que ha tenido avances, no es suficiente para hacer frente a esta enfermedad? No es suficiente porque en general lo que, si bien es un programa que ya lleva más de 20 años en funcionamiento y que ha logrado darle respuesta inmediata al cáncer en términos, por ejemplo, de atención, de promover algunos desarrollos en términos de cuidados paliativos que son sumamente importantes para los pacientes con cáncer, en términos también de las drogas antineoplásicas, en programas que ha conformado a nivel tanto adulto e infantil, en realidad aún hay aspectos que son deficientes que tienen básicamente que ver con cómo se ha generado la evidencia para desarrollar políticas de cáncer y también con poder lograr que esto sea una política nacional y no solamente a nivel de programa. Si bien el programa a nivel del ministerio tiene un enfoque nacional, finalmente existen localizaciones en que el cáncer no ha podido ser manejado en la forma más conveniente, básicamente por un tema de recursos y no solamente recursos económicos, sino también de las capacidades que se tienen a nivel país para poder enfrentar el cáncer. ¿Cómo es enfrentada esta enfermedad en el sistema público? Y te lo pregunto porque nosotros aquí habitualmente damos noticias respecto a la falta de especialistas en lugares distintos a Santiago, ni siquiera te digo en comunas aisladas, sino más bien en regiones, incluso grandes ciudades pero en distintas regiones falta de especialistas, en distintas regiones falta también de tecnología necesaria para poder diagnosticar y combatir distintas enfermedades. Hemos hablado muchas veces aquí de largas listas de espera para poder someterse a una cirugía determinada. ¿Cómo es tratada esta enfermedad en el sistema público en nuestro país? Ese justamente es uno de los temas que pretende abordar el Foro Nacional del Cáncer. Si bien el programa ha implementado políticas para enfrentar, ya sé, como decía, a través de estos programas de drogas antineoplásicas o de cuidados paliativos, existen esas falencias que tú mencionas, efectivamente. Por ejemplo, en términos de especialistas, hay un déficit de especialistas a nivel nacional y eso impide que en ciertas regiones se pueda tratar con mayor oportunidad el cáncer. Por un lado, si bien se han incorporado varios cánceres, que son precisamente los que tienen mayor relevancia en términos de magnitud o mortalidad, para el país, digamos, se han incorporado al auge y con eso se ha logrado mejorar en términos de acceso y oportunidad, tenemos estos déficits justamente en lo que es nivel, principalmente en las regiones que no son las metropolitanas. Chile tiene específicamente un Instituto Nacional del Cáncer que está bien desarrollado en la región metropolitana y que ha sido pionero en estas políticas. Sin embargo, no es suficiente justamente para enfrentar el cáncer desde el punto de vista del acceso que tienen en otras regiones. Hay un tema de fondo que tiene que ver no solo con el acceso en sí, sino también con las distinciones que hay en términos de los tipos de cánceres y por lo tanto de los tipos de especialistas que debieran responder a esos cánceres. Por dar un ejemplo, en Antofagasta, donde hay un registro poblacional de cáncer en que se hace vigilancia y se puede determinar la incidencia de cánceres distinto, uno puede comparar con la región del Bío-Bío y se da cuenta de que los tipos de cánceres más incidentes, o sea, los que generan mayor número de casos nuevos al año, son distintos. En la región de Antofagasta, por ejemplo, cáncer de pulmón es mucho más incidente, o sea, hay muchos más casos al año que en Bío-Bío donde predomina el cáncer gástrico. ¿Y por qué puede ser eso? No debe ser casual, obviamente. Precisamente, o sea, no es casual y de hecho, por ejemplo, en Antofagasta está bien definido algunos factores de riesgo ambientales que podrían haber llevado a esta evolución hacia el cáncer pulmonar, que tiene que ver con la exposición que hubo largo tiempo atrás, arsénico. En el fondo, el cáncer es una enfermedad que es de larga data y si bien se manifiesta en un punto determinado del tiempo, muchas veces el factor de riesgo al que se tuvo expuesto fue muchos años antes y luego se desarrolla el cáncer. Entonces, en Antofagasta, probablemente mucha de la gente que estuvo expuesta a arsénico, en la contaminación que viene el agua, por ejemplo, presenta su cáncer después y eso ha aumentado la incidencia de este cáncer pulmonar. Ahora, respecto a cáncer gástrico, si bien hay algunos factores de riesgo identificados, no está tan clara el porqué de esta mayor magnitud en las regiones del sur y eso es parte de lo que uno pretende, ¿no? Investigar y tratar de determinar estos factores de riesgo. Pero eso es por un lado la cosa ambiental, porque por otro lado hay un montón de factores que tienen que ver con la atención de los pacientes y el acceso que los pacientes pueden tener. Entonces, probablemente los pacientes que lleguen por cáncer pulmonar Antofagasta van a tener que ser atendidos allá, ya sea por oncólogos que se dediquen a este tipo de cáncer o también por cirujanos de tórax. Y a veces ese recurso no está. Entonces, tienen que ser referidos justamente a la región metropolitana. Desde ese punto de vista, si uno piensa en que existe un centro de derivación, pero que la realidad es que muchas veces las personas no pueden venir a hacer todo su tratamiento de la región metropolitana. O sea, esto no solo implica un gasto para el sistema, sino que implica un gasto para las personas. Claro, porque hay que venir, hay que viajar, el avión, etcétera, alojar acá. Y probablemente muchas veces ellas no pueden, si son personas solas, por ejemplo, no pueden abandonar a su familia y dejarla allá. Entonces, eso puede implicar también que ellas requieran venir con alguien o a lo mejor recibir algún tipo de ayuda acá. Entonces, por otro lado, si uno ve que el cáncer va en aumento, que es una causa de mortalidad, que ha ido desplazando a las causas infecciosas y además que se está acercando mucho a las enfermedades cardiovasculares como causa de mortalidad, uno debiera estar preparado para enfrentar ya no solo en el nivel central, sino probablemente en macrozonas, ya sea en el norte o en el sur del país y tener centros de referencia ahí. Yo te quisiera preguntar, te lo anunciamos antes también, sobre lo que señala el oncólogo francés David Kayat, cierto que emprendió hace muchos años atrás, estoy viendo un artículo, la tarea de sacar el tema del cáncer del área exclusiva de la salud y vincularlo con una misión, ni siquiera una misión temporal, es decir, una misión de Estado, es decir, que el cáncer es un problema político más allá, cierto, de estrictamente de la salud. ¿Están de acuerdo con eso? Yo creo que estamos absolutamente de acuerdo en el foro desde el punto de vista de lo que implica hacer una política del cáncer, porque no necesariamente una política tiene que ver con la contingencia de las votaciones o de ese tipo de cosas, sino que tiene que ver con generar un proceso que sea participativo y que involucre todas las instancias que requieren conformar alguna estrategia. Entonces, en ese sentido, una política no solamente implica que se desarrolla un marco para tratar las enfermedades, sino que además tiene que haber una instalación del tema en el Estado para que existan recursos y disposición para poder enfrentarlo, y también que permita seguirlo en el tiempo y evaluarlo posteriormente para ver si las medidas implementadas fueron suficientes. En ese sentido, esto tiene que ser una política, porque el Estado tiene que preocuparse tanto de proveer la infraestructura como los recursos para atender a los pacientes, pero también tiene que haber una vinculación con las universidades, con aquellas instituciones que hacen investigación, para que no solo la... porque también hay que hacer el mea culpa desde el punto de vista de la universidad, de que uno en el fondo investiga algún tema de su interés, pero en realidad uno debiera tratar de hacer un esfuerzo conjunto y de que las investigaciones que se hagan sean útiles para aportar justamente a las políticas públicas de salud. Entonces, desde ese punto de vista, tiene que ser algo mucho más participativo. Y por otro lado, además del tema de generar evidencia y de lo que tiene que hacer el Estado en cuanto a salud, el cáncer es un problema que es multifactorial. Se ha visto que existen distintos cánceres que tienen asociación con estilos de vida, que son justamente los estilos de vida que estamos adoptando nosotros. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, obesidad, sedentarismo, dieta. Entonces, efectivamente... ¿La dieta...? Algunos alimentos que serían más cancerígenos, por ejemplo. ¿Y eso como por ejemplo los sintéticos? ¿Como por ejemplo cuáles? Por ejemplo, hay algunos... Podríamos hablar de alimentos. Por ejemplo, existe asociación entre algunos plaguicidas que se utilizan en la industria agrícola para tratar de mejorar la calidad de los productos y verduras y frutas, etc. Y uno lo compra como lo más natural de la vida. Claro. O sea, ni siquiera estamos hablando de lo que conforma en sus pescados sino en la feria. Claro. Entonces, uno de esos debiera tenerlo como regulación y que esté bien claro que se respeten las normas. O por ejemplo, existen algunos pescados que estarían asociados a exposiciones a mercurio, cambio, que serían elementos cancerígenos. Claro, entonces, todo eso y también tiene que ver con la dieta en el sentido de que uno, del consumo excesivo de grasa que además produce obesidad y la obesidad está asociada sobre todo en algunos estados, por ejemplo, posmenopáusicos con algunos cánceres en especial como endometro. Entonces, además de todo, es difícil determinar efectivamente porque el tema de la dieta no es fácil evaluarlo en estudios de investigación. Entonces, la asociación es difícil de evaluar. Ah, porque uno no come siempre lo mismo ni regularmente. Exactamente, para recordar, por ejemplo, los alimentos que uno consume y poder establecer ciertas asociaciones y eso debería serlo uno por varios años. Entonces, es difícil. Pero dado que existe cierta evidencia y que ya está claro que además estos factores de riesgo comprometen, o sea, dan mayor probabilidad de enfermedades cardiovasculares, es un problema que tiene que ser enfrentado por los dos lados. De todas maneras, entonces, desde ese punto de vista, no solo basta que, por ejemplo, el Ministerio de Salud esté haciendo todo el trabajo que está haciendo, sino también que nosotros tengamos un trabajo conjunto de otras entidades, por ejemplo, en términos de educación, en términos de transporte, por ejemplo, justamente para el tema del sedentarismo, a lo mejor todo lo que se está haciendo respecto a ciclovías o a mejorar transporte público para que uno evite el uso del automóvil, etc. Claro, pero finalmente tiene que ver con el estilo de vida y este esfuerzo tremendo que tienen que hacer las autoridades por, cierto, darse cuenta que lo importante es poder comer bien, pero por supuesto tener una vida saludable, hacer deporte, ejercicio y tener los espacios públicos para ello. Claro, y además, como lo comentamos al principio, esto tiene suma relevancia en términos de cómo una persona que tiene cáncer afecta su vida, porque por un lado afecta su vida en todo lo que genera el que a uno le diga que tiene esa enfermedad, pero también tiene todo un aspecto económico detrás, que es el gasto y el dejar probablemente de trabajar. Y desde ese punto de vista, de nuevo, entramos al tema de la política, que en el fondo tiene que ser, esta política tiene que incluir en su desarrollo la participación de la sociedad civil. Tamara, importante el desafío que tienen. Gracias por acompañarnos esta tarde en CNN Chile.